Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Una vez más, el patio es nuestro punto de encuentro. Acá, en lo de Oscar, estamos preparados para ofrecerte un stream libre, gratuito, con música. Música de la buena, como siempre. Hoy, Juancito Avilano, guitarrista, cantor, luthier. La música está en su sangre y él es cuna, además, de nuevos instrumentos musicales allá en su tracer. Hoy es la música la que nos trae. Hoy es el alma de esa guitarra que hace sonar para nosotros y acompaña con esa voz única, en un estilo también único. Con nosotros, Juancito Avilano. Hablar de Juancito Avilano nos remite, prácticamente, a hablar de tango y criollismo. Aunque no son los ritmos excluyentes, sino que él ha sabido desplegar su arte musical por distintas vertientes. Grabó discos con Juanjo Domínguez, Adriana Varela, Bernardo Baraj, Horacio Avilano, Mariana Iturri, Martín Alvarado, entre otros. Acompañó a músicos tales como Luis Salinas, Vicky Buccino, Rafael de la Torre, Beto Solas. Formó parte de Horacio Avilano Trío y de Juanjo Domínguez Cuarteto. En la actualidad, mantiene un trío de música peruana con Isabel Castillo y Nani Fiorenza. También un dúo de guitarras con Hernán Fredes, abocados a la música criolla, y otro dúo con Emiliano Guerrero en el bandoneón. Con nosotros, Juancito Avilano. Con nosotros, Juancito Avilano. ¡Gracias! 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 Y si el río despierta alegremente, ¿dónde encontrarte, niña? ¿Dónde encontrarte? Escuriré a lo lejos tu vestido con la magia del rojo y el asombro del trigo. Y si el río se aquieta adormecido, ¿dónde encontrarte, niña? ¿Dónde encontrarte? ¿Podrá mi amor imaginarte en viva plena? En mis brazos, bañada en sol y arena, y la respuesta queda en una espera. ¡Gracias! 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 Pero no la nombraré Porque tengo cortedad Muchas cartas me mandó Que en mi poder no las tengo Pero presente mantengo lo que ellas Me escribió los consejos que me dio Ahí me estuvo conformando Me dijo un día llorando Si llego a pagarte mal No me vayas a nombrar Dejarme al mundo dudando Sabrán que la estuve amando Que la adoraba con fe Y ahora se las nombraré Para que no estén dudando Pero me estoy recelando Porque vivo arrepentido Nunca jamás he podido De mi memoria apartarla Me es imposible nombrarla Porque mucho la he querido Escúchenme si verán Si yo la razón lo tengo Y ahora la voy a nombrar Pero otra vez me detengo Pero ya no me contengo Porque ahora me estoy por ir ¿Quién es? Les voy a decir Nombrando a la coranelo Maldito sea el receno Ya me vuelve a arrepentir Saldrude No... No, 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 no. La luz de la mirada despierta mi nostalgia, guitarra que descubres en mi voz, una canción. La luz de una sonrisa despierta una caricia que envuelve la ternura del amor. Tu boca un abismo de pasión, tu cuerpo va a ir de enero y sol, recuerdos que llevan hacia dos. Y se vuelven profundos en mi voz, espero que se haga realidad. Los sueños que me obligan a empezar, me sueña mi ansiedad, presiéndote de mí. Muy cerca estás, muy cerca estás. Tus pasos van colmando mi alegría, que es muy mía, que está mía. Simples cosas, nada más. Tu cuerpo un abismo de pasión. Tu boca va y ven, de enero y sol, recuerdos que llevan hacia dos. Se vuelven juntos en mi voz, espero que se haga realidad. Te esperanza, de enero y sol, recuerdos que se haga realidad. Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta. Muy cerca estás, tus pasos van colmando mi alegría, que es muy mía, que está mía, simples cosas, nada más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.